La protección civil informó por medio de rueda de prensa el reporte sobre los acontecimientos de relevancia en el estado de Chihuahua, debido a los problemas que presenta la temporada invernal, entre los que destacan 18 intoxicados, 4 casos de hipotermia y 27 problemas con quemaduras. Cabe destacar que se cuenta con el registro de 15 muertos relacionados con la temporada invernal, 7 de estos casos son presentados por accidentes de carretera, algunos de ellos por falta de pericia es responsabilidad, esta dependencia sigue mandando alertas preventivas a todas las zonas del estado para seguir combatiendo los problemas que se presentan a lo largo y ancho de todo el estado.